Con Bolívares, Rentahouse, la nueva generación del negocio inmobiliario, presentan Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Oladimir a la Una Hoy tenemos como invitado al diputado José Guerra, economista, profesor universitario, exdirector de la Escuela de Economía de la UCB Dirigente estudiantil del siglo pasado, como digo yo, y además, bueno, miembro de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional, de Finanzas de la Asamblea Nacional Bienvenido José, gracias por venir al programa Muchas gracias a ti, Oladimir y al canal Globovisión por esta oportunidad que me da de hablarle a la gente Un saludo a mi gente del Valle, de Coche, Santa Rosalía, todas las parroquias carqueñas, ya estuvimos en el Valle, en Tier Y a Noite en el Paraíso, en los cabildos abiertos, gracias a todos por... Tú fuiste electo por esa zona, por el Valle, ¿no? Sí, claro Pero además también tienes que enviar saludos a la gente de Río Caribe, porque tú eres de Río Caribe, ¿no? Claro A la gente de mi querido pueblo y sufrido pueblo de Río Caribe, donde no hay agua, no hay comida y se va a la luz todos los días Río Caribe, Estado Sucre Bueno, me gustaría entrar un poco por la economía, porque se produjo el mensaje del presidente Nicolás Maduro en días recientes Y se han producido también algunos anuncios, el aumento salarial, también algunas medidas con respecto a la banca, en cuanto al encaje, en fin Y me gustaría analizar estas medidas, y por supuesto vamos a hablar también de política, las adiciones de la Asamblea Nacional, pero quería entrar por allí porque no es que no sea importante lo político, pero también la economía tiene un peso fundamental en la vida de los venezolanos y en la actual coyuntura, ¿no? Sí, la economía es lo que está dominando el escenario político ahorita Si el país tuviese una bonanza económica, la situación política fuera otra Porque el pueblo estuviese pensando en que está comiendo bien, está, digamos, unas condiciones de vida adecuadas, pero este tormento que estamos viviendo económico lleva a una crisis política, evidentemente Y la crisis política retroalimenta la crisis económica Desde el año pasado, recuerda Vladimir que el Banco Central tiene tres años que no publica cifras, escondió las cifras, las ocultó y la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Finanzas Que yo presidía en ese año, 2017, se dio la tarea de publicar dos indicadores fundamentales, la inflación y la actividad económica A ver cómo está la temperatura y la actividad económica, a través del Producto Interno Bruto Pues bien, según las cifras de la Asamblea Nacional, el año pasado la inflación se robó en 1.700.000% 1.700.000% Es evidente que con una inflación de esa magnitud, destrozó el salario, acabó con la pensión, no hay ahorro Tú ves las pocas cifras que publica el Banco Central y el ahorro, los instrumentos de ahorro desaparecieron de Venezuela Porque nadie va a tener una cuenta de ahorro ganando 10% con una inflación de 1.700.000 Cuando va a cobrar los intereses, eso prácticamente no vale nada Y una contracción de la economía de casi 20% Si usted compara la economía venezolana al cierre de 2018 con la economía en el 2012 Es como si tú agarrara el mapa de Venezuela y le pasara una tijera por toda la mitad del mapa Y divide el mapa, una parte que se perdió, se quemó, desapareció y queda viva nada más que el 50% No hay más economía en Venezuela La industria automotriz no existe en Venezuela La industria de caucho no existe en Venezuela La industria textil no existe en Venezuela Quedan las industrias de alimentos, las empresas que ya conocemos Actividades que desaparecieron en Venezuela No es una contracción, es una depresión económica porque se ha prolongado Entonces este es el cuadro Además de ello, la producción petrolera del país Venezuela fue hasta el año 1972 el principal país productor de petróleo del mundo El año pasado cerramos en 1.100.000 barriles lo que producíamos en Venezuela O lo que produjimos en Venezuela en 1947 Además de ello, las reservas del Banco Central están exautas Estamos hablando de unas reservas que rara, digamos, están rozando los 9.500 millones de dólares Y para finalizar este punto, con una deuda vencida y no pagada Que llaman en inglés el default de la deuda O en español el incumplimiento, el atraso de la deuda De 7.500 millones de dólares Que por cierto se está hablando de que acreedores de bonos van a comenzar a cobrar eso A exigir el pago ¿Tienes alguna información detallada de esto? Sí, ya tengo un informe Vamos a hablar de este tema Pero es importante que, digamos, que Venezuela tiene deuda acumulada no pagada por 7.500 millones de dólares O sea, 2.000 millones menos que las reservas Sí, exactamente Pero este año se vence 9.000 millones más Entonces la pregunta que Estaríamos hablando de 9.000 millones 17.000 millones de dólares prácticamente Ahora, la pregunta es Si un país no paga la deuda, ¿qué va a pasar? Lo que puede pasar, que yo no deseo que pase Y por eso tenemos una propuesta para ello Es que los acreedores que no cobran Actúan contra la República Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo El fondo de previsión del Parlamento venezolano Tiene deuda, compró deuda venezolana por 49 millones de dólares Comprado en las gestiones anteriores Que fue una buena inversión Confiaron en el país Le dijeron, aquí está la plata del fondo de previsión Y vamos a confiar en Venezuela Y compraron bonos de PDVSA y bonos de la República Están en default No le pagan Y ahora El seguro de los diputados No tenemos seguros médicos ni debidas Ni tienen los chavistas Ni tenemos nosotros los que no somos chavistas Porque el default es eso Que afecta a todo el mundo Y hay fondos en el exterior Que Venezuela le dijo Cómprame la deuda Finánciame Que yo te voy a pagar Y no le han pagado Y esos bonos Esos bonistas se están organizando ¿Para qué se están organizando? Para cobrar lo que le deben Ahora fíjate José El gobierno Tiene la tendencia De atribuir Los problemas económicos Que se viven en Venezuela En este momento A la guerra económica Y son varios años ya De hablar de guerra económica Pero se han dado algunas sanciones Y se han dado algunas restricciones Para que el gobierno Pueda moverse En el campo de las finanzas Internacionalmente ¿Qué es lo que se le puede atribuir Realmente a esas sanciones Y a lo que pudiéramos Identificar con lo que el gobierno Llama guerra económica? O sea ¿Cuáles son las decisiones Que efectivamente se han tomado En el exterior Que afectan El desarrollo De la economía venezolana? Más allá de lo que uno ha pedido Hace mucho tiempo Que es lo que mucha gente ha pedido Me refiero a economistas Gente de todos los factores Incluso hasta del propio gobierno Que han pedido rectificaciones En la política económica Que no se han dado En la mayoría de los casos Pero más allá de eso En cuanto a las decisiones Que han tomado otros países Que han tomado Digamos Tanto en Estados Unidos Como incluso En Gran Bretaña Con el tema De las reservas de oro ¿Qué se puede atribuir A esas medidas Desde el exterior? Bueno Yo he sido claro En este programa Y en otros De que yo no estoy de acuerdo Con las sanciones al país No puedo estar de acuerdo Con las sanciones Pero la causa fundamental De la situación Que vivimos hoy Es el modelo económico No las sanciones Porque la crisis comenzó En... Claro Eso no es lo que yo te planteaba Sino que ¿Cuáles podrían identificarse? Que pudieran estar haciendo Algún efecto ¿Cuáles esas medidas Evidentemente Que las sanciones Ha impedido Que el gobierno Pueda refinanciarse Y que pueda mover Pero el gobierno No se está refinanciando No por las sanciones Eso ha agravado Pero no es el... Porque la causa De la razón De la razón causada Como dirían los abogados Es que el gobierno Cometió un error gravísimo Que se lo advertió En este programa Que es que no presentó En el 2017 Ni en el 2018 La ley de presupuestos La ley de endeudamiento Que son los que autorizan A que la república Se pueda endeudar Entonces Si los que están En el exterior Y quieren financiar A Venezuela Y no tienen Un respaldo legal No van a poder Financiar a Venezuela Esa es la razón De fondo Ahora Las sanciones Han afectado Por supuesto Que han afectado Pero la causa No es esa La causa Es que el gobierno Se hizo dejar a Kiri No presentando La ley de presupuesto Ni la ley de endeudamiento Usted sabe Y el país Que lo sepa Que el año pasado No se publicó En la Gaceta Oficial La ley de presupuesto Nacional No hay presupuesto Este año Que va ¿A qué día estamos hoy? A 16 No se ha publicado La ley de presupuesto Los ejecutores De presupuesto Están haciendo un gasto No autorizado Usted que fue Diputado Y conoce la ley Y es un periodista informado ¿Cuándo una ley Se hace ley? Pero no se publica en Gaceta Cuando se publica en Gaceta Entonces si no está en Gaceta No es una ley Entonces estos señores El tesorero nacional Y los ministros Están gastando un dinero Que no está autorizado Esto significa una penalidad Si aquí hubiese un Estado de Derecho Si esa gente estuviera ya Bajo un juicio Y estuviese detenido Porque está gastando un dinero Del cual no fue autorizado Tenemos que hacer una pausa Al regreso Continuamos conversando Con el economista Y el diputado José Guerra Los invitamos a seguirnos En nuestras redes sociales En Twitter Arroba Globovisión En Instagram Arroba Globovisión En Facebook Globovisión En Telegram Globovisión Piso Oficial Si quieres volver a ver Este y todos los programas De Globovisión Visítanos Y suscríbete A nuestro canal de YouTube Soy Globovisión ¡Gracias!